Otra noticia, el diario del pueblo, el periódico del Partido Comunista de China, ha lanzado este domingo una aplicación de noticias en inglés. La nueva aplicación del diario del pueblo se presentó en un evento este domingo, tres días antes de la inauguración del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista. La app quiere ofrecer una cobertura en tiempo real de la cumbre y las últimas novedades sobre las políticas del gobierno central y sobre el nuevo plan de desarrollo de China. El desarrollo de China es una gran oportunidad para el mundo y no se puede separar de las aspiraciones comunes de todos los países en desarrollo. Una China más fuerte tiene que presentarse ante el mundo. Hay una gran diferencia entre la China real y la imagen que tiene de ella el resto del mundo. Tenemos la responsabilidad de difundir las voces chinas y hacer que la comunidad internacional las entienda y reconozca.